¿Por qué te expulsas? ¿Qué código rompió Jesús? Él sabe el código que rompió. ¿Tiene que ver con tu salida de Auris este año? No, nada que ver. No tiene nada que ver eso. No, no, no. Lo que pasa es que las cosas se dicen en la cara, no se dicen a la espalda cuando uno ya no está. Jesús al respecto dice que no entiende por qué le hiciste eso, ese desaire. No entiende. ¿Crees que no entiende? No me interesa, no me interesa hablar de ese tipo. Porque no es buena persona. ¿Con 11 jugadores Auris no le ganaba a Bois? Se dieron cuenta. El Bois se paró muy bien dentro del campo. Tuvimos más ocasiones de gol en el primer tiempo cuando estábamos con 11. Pero bueno, es lamentable esto. Ya algo diciendo una disculpa en dos, tres jugadores casi que maravilló. ¿Esperaba? No, y lo que más bronca da es que a Lauris no lo deberían ayudar porque tiene buen equipo. Gracias. Gracias. Gracias.